Fertalicia Rera y les doy las gracias a Cadenas de Ayuda por la despensa que ya recibí y al CEMEF Gracias Soy María Andrea Castañeda Moreno y vivo en Mecatla, Veradice Trabajaba en un taller de bisutería y me quedé sin ingresos a causa del COVID-19 Gracias a Fundación Totonacapa y al fondo de Despensas MX Ahora mi familia cuenta con recursos para cubrir sus necesidades básicas Te invito a apoyar a otras familias como la mía en despensasmx.org Gracias